La producción musical de Gustavo Gómez Ardila asciende a 97 arreglos, adaptaciones y composiciones de diversos géneros folclóricos, populares y sacros, con una gran exploración de recursos vocales. Gómez logró desde 1969 consolidar uno de los proyectos corales de mayor producción musical coral del país. Quedó una gran colección de su obra, de piezas creadas por él y también arreglos corales muchísimos. La investigación tuvo varias etapas. Primero se hizo un inventario, un inventario de lo que tenía el maestro. Después hicimos la validación de la información contenida en ese inventario. Después de la validación hicimos el registro de toda la colección. Después del registro de la colección hicimos la digitalización de las piezas. Todo esto dio como resultado un banco de datos de una de las colecciones de la universidad, en este caso la del maestro Gómez Ardila, que va a conformar el museo de colecciones patrimoniales de la universidad. Gracias. 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 Gracias.